Con motivo del Día de la Niñez, que en México se celebra cada 30 de abril, estos son algunos datos del número de población de niñas y niños en Chiapas. De acuerdo al Censo 2020 del Inegi, en Chiapas viven 1.880.176 niñas y niños de 0 a 15 años, que representa el 34% de la población de esta entidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, Chiapas es la tercera entidad con más niñas y niños y adolescentes que realizan algún trabajo. La cifra llega a 603.900. En 2020, en Chiapas, el 89% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la escuela, muy por debajo del nivel nacional, en donde la asistencia es del 94%. En cuanto a los rangos de edad, el porcentaje de menores de 3 a 5 años que asisten a clases es de 62%, mientras que las edades de 6 a 14 años, este es de 89%. Datos oficiales dan cuenta que la entidad concentra 8.1% de la población infantil en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado. De acuerdo al informe La Infancia Cuenta Chiapas 2021, se señala a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula como las ciudades con mayor número de homicidios, feminicidios infantiles y desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad. En 2021 se ha triplicado el número de casos de desapariciones de población infantil y adolescentes. Esto significa un promedio de dos casos de desaparición por día. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.